La última fue su tercera salida del país en menos de un mes. Luis Chonillo, alcalde de Durán, viajó a Estados Unidos el pasado miércoles 14 de agosto. Al día siguiente, la concejal Raquel Heredia, otrora coidearia del alcalde, le pidió información sobre si esa salida ha sido notificada al Consejo Cantonal y si deja encargada a la vicealcaldesa. La respuesta de Chonillo fue que salía del país por los operativos realizados en la madrugada de ese 14 de agosto, acciones que calificó como positivas, pero aseguró que, como consecuencia, el nivel de riesgo con el que Cuento se ha visto afectado aumentando a un nivel crítico. Y aclaró, sigo actuando y despachando de forma telemática. Una respuesta que no satisface a la concejal Heredia, quien cuenta que en la primera sesión del Consejo se acordó hacer estas reuniones semanales de forma telemática, pero que eso es muy diferente a lo que ocurre en el Cabildo. Nunca se dijo que él podía administrar la ciudad fuera del país. Hay inquietud, pues el COTAD establece como causal de remoción, ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue y sin una causa justificada. Este martes Heredia pidió al alcalde Chonillo que disponga a la dirección de talento humano, la entrega de información sobre su última salida. La comunicación con el alcalde hacia el Consejo prácticamente es escasa o nula. Siempre las cosas nos hemos entregado a través de medios, de redes sociales, pero nunca porque por sesión de Consejo se nos ha dejado un acta solicitando el permiso por parte de él para salir del país. Si necesita vacaciones, licencia para vacaciones o licencia por algún tema de seguridad que tenga que ausentarse de su cargo, debería pasar a sesión de Consejo. Ese es el trámite normal, regular. Las dos veces anteriores en las que Chonillo salió del país, regresó apenas cumplió tres días hábiles fuera del cargo. En esta última ocasión ese lapso venció el lunes por la tarde. Hemos intentado contactar al alcalde Chonillo y a la vicealcaldesa María Eugenia Barreiro, pero hasta el cierre de este reportaje no ha sido posible. Hasta el cierre también. Se desconoce si ha regresado ya al país. Durán tiene que ser el juez de cada uno de nosotros. Su departamento de prensa se ha limitado a contestar a la redacción de este informativo, que por motivos de seguridad la ubicación del alcalde Chonillo se mantiene en reserva y que sus funciones las cumple de forma telemática. La respuesta que cada vez gusta menos en el Consejo Cantonal de Durán.